El municipio de San Francisco de Rincón se ve envuelto en polémica debido a los malos manejos y falta de compromiso por parte de sus trabajadores, así como de los médicos del hospital T7, del IMSS, pues indignación es lo que causó el reciente hecho, pues una mujer dio a luz afuera de la sala de urgencias, nadie la quiso atender. Los testigos que presenciaron este incidente aseguraron que hasta la mencionada clínica arribaron una mujer embarazada y un hombre, los cuales solicitaban apoyo, pues la mujer estaba a punto de dar a luz, por lo que empleados del lugar le comentaron que no la podían atender. Momentos más tarde, la mujer entró en labores de parto y sin que nadie la atendiera ni nadie le hiciera caso, nació su bebé, justo afuera del área de urgencias, sin camilla ni atención médica. Esto es lo que causó la molestia y coraje del padre del recién nacido, quien entró en ira y a golpes con puños cerrados rompió los cristales de la puerta de acceso. Posterior a este mal momento, la mujer y su bebé fueron trasladados hasta la ciudad de León para su mejor valoración y asegurar que las condiciones de la vida del bebé eran las óptimas, por lo que asignaron el alta de ambos y pudieron así regresar hasta su hogar. Hechos como este donde el compromiso de los empleados del gobierno y de los médicos en turno se ve por demás escaso, pues miles de negligencias médicas, de malos tratos y un sinfín de incidentes es lo que la sociedad tiene que aguantar, al no contar con un recurso económico y poder pagar un hospital privado. Ahora la cuestión es, ¿las autoridades qué piensan al respecto? ¿Esta ocasión sí se hará algo? El IMSS, Delegación Guanajuato, aseguró que ya se iniciaron las investigaciones posteriores a este hecho. Además, informaron que lo más importante es esclarecer lo sucedido para deslindar responsabilidades o bien encontrar culpables. Por fortuna, el menor y su mamá se encuentran con plena salud, pero sin duda es lamentable el mal rato que tuvieron que vivir.